que tal amigos buenas a todos este es mi primer tutorial sobre movimaker es para un amigo que anda empezando en la creación de vídeos con consecuencia de imágenes en el movimaker vamos a abrirlo esperamos que ahora bueno esta es la interfaz de movimaker que es un software de microsoft bueno para empezar primero hay que importar imágenes yo ya que tengo alegonas aquí pero ustedes para importar simplemente damos que aquí nos dice importar imágenes se nos va a abrir una ventanita y seleccionamos las imágenes que queremos importar ok seleccionamos y ya bueno seleccioné una esperamos a que se termine de importar la imagen para poder comenzar bueno y después que hemos importado solo arrastramos las imágenes a los cuadros en blanco y así lo vamos haciendo en todos los cuadros que están aquí bueno empezamos a arrastrar imágenes y las soltamos en los cuadros estos en blanco bueno y agregamos algunas imágenes aquí solo es arrastrar y soltar los cuadros y después para agregarle efectos o algo entre el intercambio de imágenes pues lo dejamos así la secuencia se miraría de esta forma bueno así quedarían los otro pequeño video así se visualiza cuando no se tienen efectos pero para hacerlo más a territorio como todo hay que agregarle un poquito de efectos o nos vamos aquí nos dice editar película sería en esta parte o seleccionamos lo que viene siendo aquí efectos de video o transección de video vamos a seleccionar lo que viene siendo la transacción de video esta es para el intercambio de imágenes seleccionamos las que nos gusten o algo simplemente vamos y las arrastramos en esta parte lo que viene siendo en medio de las imágenes bueno voy a seleccionar algunas al azar bueno ya después que creamos que insertamos los efectos la transacción de video entre las imágenes nos queda ya con los diferentes efectos ya nos viene quedando un poquito más activo a nuestro video con unos pequeños efectos de transacción y eso no nos vira tan simple ahora para ponerle un poquito más de efecto nos vamos en la opción que dice efectos de video esos efectos de video los vamos a arrastrar y soltar aquí unas estrellitas esto le va a dar un pequeño efecto a las imágenes que es para que no tengan su formato original bueno ya que se le agregaron los efectos de video se puede decir que ya está terminado nuestro video ok bueno ya se le agregaron los efectos de video ya se nos viene un poquito mejor nuestro video ahora solo hay que agregarle un poquito de música para eso simplemente vamos a importar audio o música lo le clic aquí seleccionamos la canción o lo que deseamos o que vaya de acuerdo con nuestras imágenes que más que nada vamos a coger un acorde a a las imágenes si no pues la verdad no no tendría ningún sentido bueno ya seleccionamos la imagen seleccionamos la imagen otra vez solo esperamos a que se importe seleccionamos la imagen y hacemos la imagen ya importada haciendo el procedimiento arrastramos y soltamos en el principio esta es la forma más sencilla automáticamente y automáticamente también estilo ok bueno aquí nos marcó un error de que está muy larga nuestra canción y no de acuerdo podemos hacer más de de nuestras imágenes pero podemos acortar la canción al tamaño de nuestras imágenes simplemente arrastramos 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 luego termine nuestras imágenes y bueno ya que ajustamos el audio a las imágenes y aquí queda nuestro proyecto ahora solo si queremos agregarle algún texto o algo solo sería crear título y ya seleccionaríamos lo que queremos más o menos insertar en nuestro proyecto título del principio como tipo película acá la de TIEN bueno pues esta como nada más era para agregar efectos entonces vamos a dejarlo así en nuestro video y ya solo nada más le damos donde dice archivo lo he legado en archivo vamos a darle lo que dice guardar archivo de películas porque ya se dice que si le damos en guardar proyectos se lo guarda con un formato que solo solo pullin solo pullin wimaker lo puede abrir en mi caso le voy a dar guardar archivo de película quizás si ustedes utilizan Windows 7 sea renderizar o algo por el estilo o crear película yo le voy a dar esta y lo voy a guardar en mi equipo o ya si quieren seguir ustedes a la web o algún correo que ya sería la opinión de ustedes le voy a poner guardar película en un equipo le voy a dar siguiente le voy a dejar el nombre le voy a dejar como película o le pueden poner lo que quieran voy a ponerle movie aquí aquí pueden seleccionar la ubicación donde quieran almacenar el video le damos siguiente le vamos a dejarlo por default ya si no quieren entrar a otras opciones le damos siguiente y esperar a que se cambie a un formato WMV que es el formato de WMV que es el formato de WMV que es el formato común el formato de WMV lo que me ha hecho es que la realización del video se termina bueno ya aquí quedo bueno le di que no se reproduciera ahora al finalizar ya que tengo un problema con el reproductor multimedia y así tenemos creado nuestro proyecto y así que gracias espero les sirva cualquier dudita me dicen para aclarar